La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Con nosotros está Carlos Rodríguez Rivera, defensor y educador en derechos humanos laborales. Con él vamos a hablar de la exposición dada el 28 de septiembre en la Cámara de Diputados a propósito del octavo aniversario de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Muy atentos y con mucha gana de escucharte, Carlos, sobre todo en este momento que está siendo tan cuestionadas algunas de las actividades del Ejército a propósito de la información revelada a través de este hackeo a la Sedena. Y la vulnerabilidad entonces con la que dejan a la institución. Nos da muchísimo gusto saludarte Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes. Marcela, buenos días, de saludo. Igualmente saludo a tu auditorio, Manuel Arturo. Pues sí, la semana pasada, día 26, 27, fueron los ocho años del aniversario de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y lo que ha venido ocurriendo de unos par de semanas a la fecha pone el caso de Ayotzinapa con mucha actualidad, pero también circunscrito y limitado por la coyuntura que vive el país. Con la coyuntura que tiene mucho que ver con el Ejército. Exacto, exactamente. ¿Qué se expuso? O sea, ¿cuáles son las certezas que hay en este momento? ¿Cuáles son las verdades históricas que hoy ya no tienen sustento, que se han desmentido? ¿Cómo se avanza en este caso? Y si realmente podremos llegar al final del túnel oscuro, que ha costado tantísimo para poder llegar a esta información. O sea, que expertos internacionales vengan, que aporten, que se dude luego de ellos y luego que siempre se diga que sí, que están bien. O sea, ¿cómo estamos parados en este momento en el caso Ayotzinapa? Mira, yo creo que si ponemos en paralelo la verdad oficial contrastada con lo que han venido descubriendo tres instancias, vamos a ver, para desgracia de los familiares, porque lo importante para mí, y así lo planteé en la Cámara de Diputados, es que se va marginando a las familias y la secuencia traumática que han vivido para poder resolver el caso. No hay que olvidar que no solamente hay 43 normalistas desaparecidos, sino que hubo asesinatos extrajudiciales, hubo heridos, personas que quisieron acercarse y ayudar a los normalistas aquella noche. Hay 700 personas, familiares directos. Entonces, yo creo que en parte lo que está ocurriendo es tratar de marginar y sacar del centro este dolor no resuelto. Si contrastamos estas dos versiones, vemos que no se trató solamente de un crimen perpetrado por Guerreros Unidos. Entonces, intervino autoridades a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, intervino el ejército, también tanto de los batallones 41 como 27 de la 35 zona militar, perteneciente a la novena región militar de Guerrero. Luego también intervinieron personas de la Marina para encubrir esta verdad. Hay un comprobado, una vinculación entre estas autoridades. Entonces, el crimen organizado y el ejército previo a la noche en Iguala se han ido descubriendo, y es lo que va a hacer el grupo internacional de expertos, descifrar y encontrar las transcripciones que hubo en este intercambio, incluso desde un año anterior, desde el año 2013. Eso es lo que se va descubriendo, pero como lo dijo el grupo internacional de expertos, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marcela, la semana pasada, hay desde un año antes información que vinculaba a estos, y hacían estos nexos un nexo de macrocriminalidad, pero también han señalado las interferencias, obstáculos que se están viviendo fundamentalmente del Poder Ejecutivo y de los altos mandos de la Fiscalía. Eso está impidiendo, y creo que lo va a impedir, al final de cuentas, llegar a una verdad completa. Han señalado cómo esta intervención que ha sufrido la Fiscalía va a retrasar cuatro o cinco años la investigación y probablemente terminemos el sexenio sin haberle cumplido a los padres y madres de Yosinapa. Bueno, ¿qué hay de la verdad histórica, tramada, difundida por Jesús Murillo Karam, hoy en prisión? Bueno, esta ha sido totalmente desacreditada, hoy no tiene más sustento, sin embargo, aquellos beneficiarios de esa situación, aquellos beneficiarios de la situación en la que estaba la Fiscalía en tiempos de Murillo Karam, hoy son los que están operando. Para mí, la obstaculización que sufrió la misma unidad especializada al interior de la Fiscalía, la misma obstrucción que está teniendo el GIEI, los mismos ataques contra Encina, vienen de aquellos funcionarios que vivieron en la PGR durante el sexenio de Peña Nieto. Algunos de ellos son los torturadores, que trataron de crear una verdad que, como te digo, hoy está desacreditada. Lo que se ha tratado de hacer con la comisión presidencial creada en 2020, al frente de la cual está Alejandro Encinas, es tratar de reconstruir a partir de las mentiras de esa supuesta verdad histórica. ¿Qué es lo que han logrado identificar y a lo que le han llamado crimen de Estado? Pues han logrado precisamente acreditar la participación de las autoridades en esos tres niveles que teniente olaba, la participación del ejército en el crimen y en la desaparición y en la mentira posterior. Han logrado también dar con elementos que puedan decirnos dónde quedaron si es que están muertos los estudiantes. Han señalado los lugares de Guerrero a los cuales todavía se tiene que buscar para poder llegar a una verdad. Sin embargo, también creo yo que su trabajo está circunscrito por fundamentalmente intereses políticos. Creo yo que cuando se imponen estos, incluso viniendo de este régimen, la verdad y la justicia se hacen a un lado en función de la coyuntura política. Ahora, de todo esto, me parece que este es uno de los muchos temas que tiene el país con carpetas abiertas que finalmente pasan los meses y pasan los años y no termina de resolverse. ¿Realmente podremos saber si los estudiantes fueron asesinados, si fueron incinerados, si fueron colocados en algún lugar? ¿No son muchos años como para que si estuvieran vivos hubiera indicio de que lo están? Sí. Sin embargo, irayendo escuchado a las mamás y los papás, ellos tienen derecho a reclamar que vuelvan sus hijos vivos tal como se los llevaron. Empieza a haber indicios, pero más bien lo que el Centro Pro, los familiares, los expertos internacionales, señalan que estas son una hipótesis. No hay una prueba científica que realmente satisfaga las preguntas que tienen los padres y madres de los 43 normalistas. Mientras no se llegue a esta prueba científica, mientras ellos no tengan, ellos y ellas no tengan una respuesta a cabalidad, no sabremos, porque no lo sabemos ahora, qué fue lo que pasó, quién lo mandó, cómo lo ejecutó, y finalmente si están vivos o muertos y dónde están en caso de uno u otra circunstancia. Sabemos, por lo que declaró Tencinas el mes pasado, en agosto, que fue un crimen de Estado. Sabemos que Abarca ordenó la desaparición, fue ejecutada por Guerreros Unidos, participaron las autoridades a tres niveles, incluyendo el ejército, pero el sustento, la evidencia y la descripción armónica, coherente de estos hechos, quién los, finalmente quién los ordenó y cómo, las circunstancias de la ejecución, las circunstancias de la complicidad, y finalmente el destino es lo que aún es nebuloso. Y quiero decirte que, ante eso, la investigación está sujeta en este momento a ataques de todo tipo. Se está, creo yo, utilizando un método de contrainsurgencia de parte del ejército para desmoralizar a las familias, para desunirlas, para agotarlas, para desacreditarlas, para que el CIA finalmente no regrese al país después del mes de prórroga que pidió y que el ejército limite los costos a un general preso y a tres mandos de la tropa del ejército sin que esto se pueda extender a como realmente se tiene pensado. De 83 órdenes de prensión, como tú decías, están ejecutadas cuatro, eliminaron 21, entre ellas tienen 16 que ver con militares, entonces, no sé, tengo como experiencia el caso, como tú sabes, de lo ocurrido en pasta de conchos, y la cabalidad de la verdad y la cabalidad de la justicia, creo que no la veremos en este sexenio. Carlos, buenos días, con el gusto de saludarte. En estos días del aniversario 8 de los hechos de Ayotzinapa, pues también causó mucho revuelo y muchos ecos la columna linotipia en reforma de la periodista Penilei Ramírez, donde ofrece, con base en un informe al que tuvo acceso, una versión sin testar del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el caso Ayotzinapa, pues señala detalles sumamente cruentos, simplemente las primeras líneas dicen que casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Habla de otros jóvenes que, bueno, quedaron vivos, pero que se les dio muerte después, que también desenterraron los cuerpos para llevarlos al 27º Batallón de Infantería. En fin, una serie de detalles escabrosos, donde también señala que, presuntamente, Tomás Herón, entonces director de la Agencia Criminal de Investigaciones, le había ofrecido a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, que se declarara autor intelectual y que luego el gobierno de Enrique Peña Nieto lo sacaría del país, algo que la defensa de Herón dice que eso no es verdad, pero bueno, Tomás Herón sigue en Israel. Hubo recientemente en estos días también protestas para que el gobierno mexicano acelerara su extradición. ¿Cambiaría en algo lo que pudiera decir Tomás Herón sobre el tema? Carlos, y después de todo lo que nos has relatado tú también, todo el tiempo que ha pasado, ¿cómo ves el impacto que está teniendo este caso en la sociedad mexicana? Hay un sector de la sociedad que dice, bueno, es que basta de santificar a los estudiantes, eran criminales y demás. Es decir, hay una polarización también muy fuerte en torno a este caso. Sí, gracias. Para mí lo más lamentable y doloroso y el impacto fundamental para el país es que no reivindicas el derecho de los familiares a saber qué pasó y a que se haga justicia en relación a ello. Y acentúa, me fijo en las víctimas primero, acentúa en ellos la sensación de que el pobre no merece justicia en el país por ser pobre. Acentúa la indefensión en las víctimas, en las víctimas alrededor de los 43 de que el Estado renunció a su función protectora. acentúa el hecho de que, lo acabo de leer en los testimonios de los hijos de los normalistas, aquellos que tienen hijos e hijas, acentúa la eliminación simbólica del ejército, de que el ejército está para cuidar a las personas. Entonces, el impacto es un impacto terrible en términos de que la impunidad y el poder mandan en el país y que no se sujetan las instituciones a la rendición de cuentas, a la transparencia, a una función institucional. El impacto es de que la corrupción finalmente tiene poder y es un poder que no se ha acabado de acotar, o sea, son ocho años. Sí puede Cerón aportar elementos, pero no es solo Cerón, son el resto de elementos de la Procuraduría que tendrían que declarar y estar bajo proceso. Son también los funcionarios del Estado de Guerrero, incluso se robaron los videos, o sea, de lo que pasó aquella noche, se robaron los videos, y la encargada del Tribunal de Justicia del Estado ahora libró la orden de aprehensión. Es decir, no solo tendría que Cerón, sino tendrían que hacer, completar la información, todos los que la tienen que otorgar. Para mí la columna vertebral del mejor escenario que puede ocurrir es seguir las recomendaciones del cuarto informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes. porque tienen autoridad moral, porque son expertos, porque han aportado ya más de 1.500 páginas de investigación, y porque se estaban coordinando con la unidad especializada de la Fiscalía, e iba fluyendo la información. Ellos se dijeron sorprendidos de cómo el Ejecutivo le está dando importancia a su investigación, y solo a su investigación, y eso no puede ser, porque el mismo Encines lo ha dicho, es una comisión de la verdad, pero no es Ministerio Público. Desafortunadamente, esta unidad va a quedar en manos precisamente de gente ligada a quienes armaron la verdad histórica, es decir, la verdad oficial de Peña Nieto. Y ese es el peor de los escenarios para el país. Ahora, no solo se juega, creo yo, de manera importante, el futuro del país y su impacto, en este caso de Yotinapa, sino también en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Verdad y Justicia relacionada con la Guerra Sucia de lo acontecido del 65 al 90. Este caso, con el Yotinapa, sí puede darle al país un marco de reformulación, recreación de las instituciones, de partir desde las víctimas, de partir de la verdad realmente, pase lo que pase, y duela al que le duela, y la justicia. Entonces, como suelen ser las luchas de los pobres, como suelen ser las luchas de las víctimas, van contra el corriente, van contra el poder, pero pues enarbolan dos valores fundamentales que hoy por hoy siguen vigentes, que es la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Sí. Carlos Rodríguez, te saludo, Arturo González, buenos días. ¿Qué tiene que ocurrir para que se llegue a fondo y se pueda esclarecer, uno y dos, resarcir en la medida de lo posible el daño causado en este caso? Porque llama la atención que con todo y los reflectores que ha tenido este caso, no hay la voluntad hasta hoy suficiente para que se esclarezca ante cualquier consecuencia. Creo yo que son tres pasos basándome en las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos, como he dicho. Primero, tiene que haber un acceso cabal y completo a la información con la que se cuenta. El Grupo de Expertos descubrió tres centros de inteligencia del ejército, el centro que llaman centro regional de fusión de inteligencia y otros dos que siguieron todos los hechos, siguieron los hechos tal como estaban ocurriendo, registraron la intervención, registraron la salida de los camiones, registraron cómo se detuvieron, registraron la balacera, registraron cómo el quinto autobús, porque esto es muy importante, que esa comunicación que hay entre Iguala y Chicago, que tiene que ver con la cocaína y con la heroína, igualmente la registraron. Entonces, primera condición es la cabalidad de la información. El ejército no ha acabado de entregar toda la información que tiene, el Grupo de Expertos no ha acabado de analizar todas las transcripciones y los chats, no ha acabado de ver si las capturas de pantalla presentadas por Encina y en base a la cual acusa al general Rodríguez Pérez del asesinato de seis, de los normalistas, acaba de checarse su veracidad. Entonces, primera condición, información. Segundo, que en base a esa información sean integradas las carpetas y se judicialicen. Y tercer paso, pues que se repare el daño, porque no estamos en una situación, igual en parte de conchos, que no haya una reparación del daño que tiene un elemento fundamental, que es la sanción a los responsables, la reparación del daño a las familias, la creación de condiciones para que en Guerrero, especialmente en Iguala, que es eje de esta relación que, como decía, y de macrocriminalidad, pueda evitarse y se pueda subsanar. La reparación del daño no solo a los familiares, esta ya es una violación transgeneracional por el impacto que han tenido los niños y niñas de los normalistas, como decía. Creo yo que de cumplirse esas tres condiciones que son las que el grupo de expertos, el centro pro, las mismas familias han establecido, no podremos tener satisfacción en la solución. Y las filtraciones, desde mi punto de vista, solo recrean el daño a los familiares y les re-victimizan. Muchos de esos elementos fueron presentados con todo respeto, así me fue dicho a mí, yo sí lo escuché, de Santiago Aguirre del centro, pero fue presentado por encima del texto sin subrayado, sin testar. Las familias conocían algunos de estos hechos, tal como estaba en su informe. Y la filtración, pues, lo que hace es re-victimizar, volver a acentuar el daño y volver a acentuar el aspecto de decir tenemos un desaparecido en casa. Son ocho años, pero no acabo de saber si realmente está vivo, ni acabo de saber si realmente está muerto. Y como han dicho los papás y mamás, eso los va matando de a poquito, de a con ello. Claro, por supuesto. Oye, Carlos, bueno, ya estamos sobre el tiempo, nos quedan escasos 30 segundos. ¿Te parece a ti que lo que se ha venido revelando ahora con este hackeo a la Sedena y la vinculación que tiene Sedena con diferentes casos notorios, por supuesto, importantes, vaya a acentuar la necesidad de finalmente aclarar las cosas o te parece a ti que va a ser irrelevante y no hay vinculación? No, irrelevante no es, por supuesto, la información en estos casos nunca es irrelevante, los temas que contienen esos terabytes no son irrelevantes. Sí puede contribuir, pero creo que no es la única contribución. O sea, la contribución, creo yo, fundamental es que el Ejército acaba de entregar toda la información, incluso aquella que lo inculpa, que la, la, se reconstruya la unidad especializada, la unidad especializada, lo que han dicho y no lo dudo va a quedar en manos de Adriana Campos de Asuntos Internos de la Fiscalía que suplantó a quien. Estamos sobre el tiempo, Carlos, nada más para ir cerrando porque nos quedan seguros. te decía, no es irrelevante, va a contribuir, pero no, no solo es la única fuente de información de la cual se puedan sacar elementos. Muy bien. Lo que se está exigiendo a través del grupo de expertos es lo que puede llevar a la satisfacción del asunto o inocuada. En memoria está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo.